Hoy quiero encontrar todo dentro de mí Sapa, tu vas a sentir mi paz Siempre no te pierdes, te pierdes a ti Ya te salto, te pregunto, te no te piensas Ya has vivido juntos, sigue este sol para podernos vivir Que nada merece como antes, nunca dejaré que nada me cante Estaremos con lo que nos da parte y brillar Que nada merece como antes, nunca dejaré que nada me cante Estaremos con lo que nos da parte y brillar Estaremos con lo que nos da parte y brillar